Amor, necesito mucho amor Para amar a mi enemigo, también a un desconocido Mi dolor, mi enfermedad, como a mi soledad Amor, necesito tanto amor Para amar y protegerás la ignorancia de mi hermano Mis defectos de carácter, como a mi felicidad Y de buscarlo en cualquier lugar Por eso su luz pueda entrar Que un pájaro pueda volar Y mis ojos puedan llorar Y al fin yo lo podré encontrar Que el agua se pueda beber Agua venga a quererme yo Y después a los demás Amor Amar sin ser amado Regalar el corazón Amar sin recibir Al viejo tu respeto Al niño un largo cuento Y de buscarlo en cualquier lugar Donde el sol su luz pueda entrar Y un pájaro pueda volar Y mis ojos puedan llorar Y al fin yo lo podré encontrar Y al fin yo lo podré encontrar Que el agua pueda calmar mi ser Cuando aprenda a querer frío Y después a los demás Amor Amor Necesito mucho amor 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 Amor